¡Vamos a ello! ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Cómo estamos? Vamos ahí, le damos a la A Todo perfecto, todo correcto Antes de empezar, hay que leer las reglas Así que por favor, mis moderadores Tomen lápiz y papel Bueno, lo voy a pasar igual, pero... Tema cartas, ¿vale? Muy importante hablar de las cartas, ¿vale? Muy importante porque por algo se llama Poker lo que diga. Bueno, los desafíos son Obligatorios Hacerlos junto con las maldiciones ¿Vale? Los sacrificios y bendiciones son opcionales Las cartas que a mí me han tocado han sido Sacrifica 10 vivos por un muerto ¡Perfecto! ¡De puta madre! Yo no sé quién lo ha dicho, pero bien ¡Let's go! ¡Vámonos! Nos toca una mala Y el 2 de corazones Sacrifica 5 vivos por un muerto Vale, pues nuestros Caterpies, nuestros Wiggles Van a ser sacrificios Pasar en un gimnasio con 2 Pokémon ¡Venga! ¡Let's go, gente! ¡Vámonos! ¡Que perdemos la serie! ¡Vamá! Y un gimnasio sin ata... O sea, básicamente, un gimnasio A puñetazo limpio con 2 Pokémon ¡Mierdes todos tus objetos curativos después del quinto gimnasio! ¡Muchísimas gracias, Petrus! Matas un Pokémon titular después de un gimnasio Yo, yo, yo no estoy entendiendo I don't understand anymore Las bendiciones Dos capturas extra Una captura extra El primer inicial de ruta ¡Vámonos, gente! Empezamos la... Empezamos la serie ¡Let's go! En la ruta... Bueno, supongo que la ruta del inicial En principio es el primer inicial Que me salga por... De la puta ruta Así que, bueno Confío en que sea el puto inicial Eh... Yo que sé La voy a activar en la primera ruta Hasta que me salga un inicial Ya te lo voy diciendo, eh ¡Vámonos para arriba! Esto me suena del Pokémon Ketzal, ¿no? Claro, el Pokémon Ketzal realmente es como el... Como esto, ¿no? Realmente Oye, ¿me vas a dejar pasar, niño de los huevos? Ah, vale, ya está ¡Vale! ¡Primer inicial! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, mamá! ¡Ah, mamá! ¡Primer fucking inicial! ¡Oh my God! ¡Oh my goodness! ¡Mi inicial! ¡Ah, si puedo! ¡Ay, mamá, ya tremenda mierda! A ver Mi instinto me dice Fennec Vale, ¿qué hacemos? ¿Pillamos a la furra o pillamos al meme? ¡La furra! ¡Vámonos! ¡Let's go! Vale, tiene guardia baja, truco, gravedad y zumbido Le meto un zumbido Le meto un zumbido ¡Buah! Yo en verdad a Nocturne le metí y no zumbido Póngale patrona para que ella sepa que tú le pusiste su mote con un Pokémon full re-re-ruleable Me parece... Me parece bien Pues, gente, tenemos a la patrona Que la patrona... Patrona rule 34 Vale, eh... Vale, pues nos vamos para arriba, ¿no? ¿Nos vamos para arriba? ¿Tenemos Pokémon? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ni me queman a los Pokémon, por favor! Vale, la pregunta es... ¿Dónde coño tengo que ir arriba, no? Tengo que ir arriba, ¿no? Supongo Pues lo escaso, sí, para aquí En el laboratorio le voy a pelear contra Aura Ah, vale, o sea, ahora me pego, ¿no? O sea, ahora me pego O no me pego todavía Me da miedo Yo creo que es mejor usar... Es mejor usar los caramelos raros, ¿no? Yo que sé, voy a... Voy a usar Yo que sé, la voy a subir a nivel 9, ni que sea Ah, mira, ahí está ¡Hola, Aura! Mira, voy con mi Fennec en nivel 9 y me vale verga Solo falta un lluevehojas o sofoco Ya... ¡Bah! Un sofoco? Como pegue un sofoco, olvídate ¡Poliwag! ¡Hola, Poli! Quien diga que no miente Eso es fucking Smash duro Eso es un muy buen Smash Un fucking Smash Sí, sí Así que acordaos, ¿eh? Que estaremos esta noche dándole Yo le encuentro Smash si eres mujer Hombre Que sí, que sí Venga, va, corre, corre, corre Córrele, córrele, mijita Córrele, 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 córrele ¡Ey, Bruno! ¡Ay! Ya os tengo Mira como que salga Inferno Como que salga Inferno Gente ¡Ah! ¡Ah! Como que salga Inferno ¡Ah! Pimer Pokémon de ruta Voy a gastar la bendición Como me llamo a Bueno, tenemos un feto Let's go, bien, gente Primer Pokémon de ruta Let's go, guay Damos la bendición La captura Extra El primer Inicial De ruta De verdad El mundo ya estoy hasta las narices Pues nada Muchas gracias, chango Dios te bendiga Nos vemos Adiós Adiós Chaco 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 Vale, tengo la ruta de arriba Para capturarnos Yes Vale Primer Pokémon de ruta Ahora sí Venga First Pokémon de ruta Es Un Un ¡Gracias! Dios La tengo así Así Datos Ácido, bostezo, restricción y picoteo Picoteo menos más que es tipo volador Porque llega a ser Llega a ser esto Tipo bicho y me revienta Me revienta el mundo Con potencia Let's go Dios Que God Cabrón Que me one shot en si tiene huevos Vale Vamos a probar Primer Pokémon de ruta inicial Recordar Se vienen cositas Gente Se vienen cositas Se vienen cositas A ver Primer Pokémon de ruta inicial Tocará algo Vale Hemos gastado La carta de bendición Muy bien gastada Es chorro Vale Tenemos Segundo Pokémon de ruta Vamos a Coger Vamos a poner Capturo Y paso todo Por el Por el chat Y me voy Cagando hostias A trabajar Y por la noche Seguimos Venga Primer Pokémon de ruta Vamos a ello Por favor Por favor Por favor Por favor Algo bueno Yo que se Ahí se paró Hola Miércoles Me renta Vale Se durmió Ok Venga va Venga va Ya venga Tío Uno Dos Tres Así que Vamos aquí Al centro Pokémon Y guardamos Vale Yo creo que se guardará Tranquilamente Todo bien A ver Hacemos así Guardamos ¿Quieres guardar la partida? Sí Ok Guardamos Ha guardado la partida Todo muy bien Entonces ya lo puedo hacer Un besito Y nos vemos Chao Tres